Señor Intendente Municipal, condador Facundo Castelli, señor Presidente del Orario del Consejo Liberante, Isandro Kohler, funcionarios, instituciones, vecinos. Hoy nos reunimos en este acto para celebrar un nuevo aniversario de nuestra querida localidad. Luego de haber pasado un año y medio de pandemia, donde debimos adaptarnos a convivir con aislamiento, trabajo en burbujas, horarios reducidos, reuniones por sur. Pese a todo esto hemos continuado con el orden y la limpieza, y gestionando proyectos de obras que se convertirán en realidades. Como el asfaltado de dos cuadras en la calle Juan B. Justo, a cargo de la empresa Carretera 2000, y el echado asfáltico de cinco cuadras internas, que se sumarán a las cuatro que ya hemos realizado. Se están reparando los indicadores de las calles y las referencias históricas, y además se comenzará con la restauración de la plaza pública, arreglado de vereda, colocación de riego, reforestando nuevas especies. En esta fecha también recordamos el paso a la inmortalidad de General San Martín, una de las figuras clave en la independencia de América del Sur. Su papel como libertador de Argentina, Chile y Perú, sigue alentando sueños de unidad latinoamericana. Hoy más que nunca, en el complejo contexto en que nos toca vivir, resulta necesario recuperar su espíritu de lucha en una construcción de un país más justo y solidario. Para finalizar, quiero agradecer al señor Intendente por su apoyo de siempre, al igual que a los funcionarios, concejales, personal municipal, grupos políticos, instituciones locales, a mi familia y en especial a todo el personal de salud, y a todos los que de alguna manera u otra trabajen con el fin de engrandecer a nuestra localidad. Gracias por ver el cumpleaños. Gracias por ver el cumpleaños. Gracias.